Se llamaba San Gregorio, se trataba de una pequeña población que tenía su centro, su parque y tenía el comercio suficiente para que la gente encontrara lo necesario para sus necesidades principales. Un día llegó a vivir ahí un artesano y artista de nombre Nathan. Nuevo en el pueblo fue bien recibido. Pronto conoció a la mayoría de las personas, sobre todo sus vecinos más cercanos, y a las principales autoridades de este bello pueblo de San Gregorio. Cuenta la leyenda que su actividad no era algo muy común que se practicara en el pueblo. Esto en ocasiones le dificultaba encontrar materiales para su trabajo, normalmente buscaba materias primas novedosas o sus combinaciones poco comunes. En esta ocasión él tenía ganas de crear algo diferente, y lo único que se le ocurrió fue crear una muñeca de plástico. Su idea era que fuera muy realista. Él buscó en los diferentes comercios del lugar quién le pudiera proveer sus materiales.